Lente Regional, noticias y opinión. La Universidad de la Amazonia, en el auditorio Ángel Cuniverti, nos dimos cita, más de 600 personas, para escuchar hablar de las SOMAC, que son las conocidas zonas más afectadas por el conflicto. En la pasada reforma tributaria, de la que tan mal se ha hablado, para algunas zonas del país fue benéfica. 344 municipios de Colombia son SOMAC y el Caquetá tiene los 16 municipios incluidos en este beneficio. ¿En qué consiste? Cualquier empresa que se cree nueva para las diferentes áreas de la productividad, para el turismo y afines, va a tener unos descuentos tributarios muy importantes. Del impuesto de renta, en los primeros 5 años, se va a pagar 0 pesos. En los siguientes 2 años, 25% y en los últimos 3 años, el 50%. Hasta completar 10 años, en donde se normaliza nuevamente el impuesto a la renta. Este es un gran beneficio para crear nuevas empresas. Son las famosas empresas conocidas como las SOMAC. Invitamos a ingenieros, a arquitectos, desde aquí, desde asociar nuestra sede, para que creen empresas, para que crean en el Caquetá y para que hagamos comercio justo para el departamento. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas, dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.